Simple, para nosotros fue muy difícil el estar en este escalón. Para nosotros fue quedarnos solos y mirar a nuestros lados a ningún jinete. En aquel entonces yo recuerdo 2010, fui a las puertas municipales de nuestra presidencia y nos abrió con todo cariño, respeto y gran apoyo, el licenciado Eduardo Luna Elisarraraz. Gracias licenciado. En aquel entonces nuestro presidente municipal. Gracias. Quiero mencionarlo aquí gracias a que tenemos una cámara que está tomando video, ¿verdad? Ahora, nosotros, la Asociación Civil Jinetes de Pénjamo, lo consideramos fundador de este movimiento. El fundador de las cabalgatas, Lalo Luna Elisarraraz. Alcuaro, le hacemos entrega de un reconocimiento. Pues aquí el jefe de jefes, nuestro buen amigo Lalo Luna, recibiendo un reconocimiento. ¿Una vota, por favor? No lo esperaba. ¡Lalo! Nuestro fundador. ¡Eso! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Lalo! Por ahí tenemos ya distintos, esos son los reconocimientos que quisiera hacer. ¡Honora quien enorme! Para nosotros es un honor. Gracias Lalo. Y donde quiera que estés, que se sepa que tú fuiste parte fundamental de este movimiento que hoy abarca todo el municipio. Y gracias a eso, aquí tenemos gente de diferentes estados y de diferentes municipios apoyando esta cabalgata. Hoy fuimos pocos. Yo no consideré capaz, no me consideré capaz de contarlos. Porque éramos aquello que llene el corazón. Gracias. Gracias. Adelante. ¿Qué tenemos ahí? Vamos a hacer entrega de un reconocimiento a nuestros compañeros de Irapato, peregrinos de la caballería de Nuestra Señora de la Soledad. Creo nuestros compañeros se han retirado. Muy bien. Ingeniero, ¿qué tenemos ahí? Tenemos a los cabalgantes de San Martín, caballero de Victoria. Creo que pasaron por alto. No pregunten. 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 Reconocimiento al licenciado Luis Bravo, de Irapato, Guanajuato. La Asociación Civil Cabalgadores del Batido representa a la Cora de Vicenciado Bravo. Gracias, señor Rivera. Tenemos otro reconocimiento. Cabalgadores de Salamanca. Creo que se nos fueron los cabalgadores de Salamanca. Pasemos a los cabalgadores de la Dinastía Solís. La Dinastía Solís. Estuve cabalgando con él y saludándonos. Creo se fue. Cabalgadores de una asociación que se llama Cabalgando y Relinchando. Es una televisora. De Irapuato, de Irapuato, Guanajuato. Fuerte el aplauso. Un reconocimiento muy especial a la Guardia Nacional Cristera, representada por nuestro amigo Lalo de Arandas, Jalisco. Bienvenido, Lalo. ¡Bravo, bravo, el gran viejón! Esto. Una foto, una foto. La Guardia Nacional Cristera se hace presente. Y claro que sí. Arandas, Jalisco. Gracias. Don Lalo de Arandas, Jalisco, la Guardia Nacional Cristera, tal como dice su logotipo en su camisa, su espalda, lo dice en su pecho y donde quiera, la asociación Cristera, los aficionados, la cabalgata, a Pedrosa Arandas, Jalisco, cabalgata, Guanímaro, grupo indistrupible, Guanímaro también se fue, vamos a lo que sigue. Jinetes de Rancho, vamos a ver los jinetes de Arrasolos, donde están los jinetes de Rancho, por aquí había visto a Marco, ya se nos perdió, donde estará, ya aparecerá, cabalgadores de Santa Rosa, los cabalgadores de Santa Rosa, bienvenidos muchachos, ustedes que son pioneros aquí. ¡Horra, no! Uniformados, si no, no, déjense para la fotografía de mi bebé, vengan. ¡Horra, señores! ¡Vénganse! Si no, no se las canto, ¿eh? Si no, no se las canto. ¡Échame! ¡Acomódense! ¡Camino de Santa Rosa, la Sierra de Guanajuato! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, felicidades! ¡Alegria! Amigos de a caballo de Churumuato, Pastor Ortiz. Churumuato, Pastor Ortiz, también creo, ya se ha ido. No se ve, vamos. Peregrinación de caballería de Nuestra Señora de la Soledad. ¡Ah! ¿Dónde está la peregrinación de caballería? ¡Ah, Nacho! ¡No, no, 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 no! ¡Eso, hermano, no, no! ¡Hombres que no vayan! La soledad del municipio de Irapuato presente también. Guardaremos estos reconocimientos y les damos las gracias nuevamente, licenciado. Acá tenemos a... señores, hombres, la Dinastía Solís. Dinastía Solís, ¿cómo nos iba a faltar? ¡Escérate! ¡Del Valle de Santiago! ¡Ahí está! ¡No, no! ¡Un gran campeón, un gran campeón! ¡Un gran campeón con los ganadores de la Dinastía Solís! ¡Un campeón con los ganadores de la Dinastía Solís! ¡Que se vea ahí! ¡Y arriba el país de las siete luminarias, chingado, hombre! ¡Eso! ¡Gracias, chingado, hombre! ¡Gracias, chingado! ¡Estamos a los delitos y esperemos que Dios nos permita! ¡Y aquí es su casa! ¡Gracias, gracias, muchachos! ¡A los compañeros cabalgantes de San Martín Caballero de Vicario! ¡A paseo! 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 ¡Gracias, compadre! ¡Felicidades! ¡Esta es su tierra! ¡Y esperemos vuelva aquí! ¡Y aquí vamos a cabalgar! ¡A paseo! ¡Gracias, chingado, chingado! ¡Gracias, chingado, chingado, chingado! Tu Pátaro es Cuerámaro Tu Pátaro Cuerámaro Ah, perdón, sí, correcto Te paso el micrófono, hermano Claro que sí, nos acompañan desde Valle de Santiago La Cabecera de Pínjamo, Tu Pátaro, La Cintura, Laguna Larga Vigorías de Suárez, La Playa de Irapuato Cuerámaro, Trinidad de Villaseñor, Apaseo del Grande, Celaya Es Rancho, pero este llama Rancho, La Chinada de Abasolo Pornajoto De Margo, de Museo, Abasolo Durán, Durán, Durán Mogote del Valle, Mogote de Reyes Rancho, San Ángel, Berumbo, El Talitre, Paredes Capilla de Barca, La Uleña, Santo Israel, Lina de los Mires Guayagos de Estrada, Corral de Piedra, El Tejoán, Copolitos, Cerro Pietro Pueblo Nuevo, San Roque, La Golondrina también presente Tomeropito, Esquerétaro, San José de los Gabinos, Magallanes y Aramas Calisto Muchas gracias, creo que tuvimos suficientes para hacer esta cabacata Gracias señores, gracias a todos los de a caballo y a las familias que nos visitan Tenemos gente que estuvo representándonos desde la Unión Americana Por ahí tenemos un reconocimiento, no sé si lo bajé De California, por ahí tenemos una patrocinadora también que desde California Vino y aportó para este evento Este evento es de la gente del pueblo Este evento solo cuando nuestro presidente nos tendía la mano Pero hoy es evento del pueblo y para el pueblo Y seguirá siendo del pueblo y para el pueblo Bienvenidos y muchas gracias Un abrazo y lo presento ante las cámaras del sud-oeste de Péjamo Aquí tenemos a Martín Calazo, un joven que ha cabalgado durante mucho tiempo Y que es tal vez el único pionero de los cabalgantes de Coporitos Hermano, le entregamos un reconocimiento de lo que está buscando Con todas las inspiraciones, el de Voltert diferente Ojalá lo encuentres, estaba Martín Calazo Tantas veces intentando entregarlo Gracias, que sigan los éxitos Por ahí estamos desesperados buscando a los jinetes de Rancho Hace rato lo llamábamos ante las cámaras que teníamos aquí Miren, nada más vean A lo que tenemos aquí, a las cámaras televisivas del suroeste Una patria muy importante que ha seguido los pobladores Gracias Licenciado, le hacemos entrega a Marco David Felicidades hermano Cabalgata Federada 2023 Gracias 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 Vamos, señores